La Spiderman se entrena aquí en la dehesa con los pájaros Pero un pájaro muy pillo le va a robar un pintillo Y Spiderman tendrá que compartir Spiderman se entrena aquí en la dehesa con los pájaros Spiderman se entrena aquí ¡Spiderman! Echar los huevos en un bol y los bates Separando las claras de las yemas No hace falta añadir la harina, el yogur ¿Le pones ralladura de limón? Si tengo limones le pongo ralladura Otras veces le echo el yogur de limón Que a Ramón le gustó un montón Vale, vale ¿Y cuando ya tengo todo bien batido? Pues ya engraso el molde con aceite o mantequilla y lo meto al horno ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Mi bolso! ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón! ¡Chorizo! Spiderman Rompiendo el aire No haciendo caso a nadie Sobrevolando va Por todas las... Pero hombre, Spiderman ¿Qué haces por aquí con esa tos? Esa tos no es de superhéroe Ya sé, ya Iba a salvar a unas señoras pero no puedo correr más Espera, te examinaré con mis rayos X Pero Spiderman, estás fatal Tienes unos pulmones que no son de superhéroe Son de fumador Contigo así no estamos nada seguros Tú, ni superhéroe ni nada Deberías dejar de fumar Con tu ayuda Seré de nuevo a ese superhéroe Te prometo que voy a dejar de fumar Cuidado Y hace tiempo He estado esperando este momento Sí, sí Y he pensado que tu fuerza puede ser Y esa fuerza que me ayude a ser otro superhéroe Y dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dímelo Y ven aquí solo, ven, cuéntame Rompiendo el aire No entiendo caso a nadie